¡Hola a todo el mundo! Muchos de ustedes todavía no saben que saqué una colección de edición limitada de ropa de Lady Bunny. En concreto, hoodies, camisetas, shorts, pantalones, tops, trajes y también un precioso bolso de Lady Bunny. ¡Miren todos lo bonito que es! Si quieren ser tan modernas como las conejitas, elijan un lazo de moda y pidanlo en el sitio web de Bunny Corporation o en el Instagram de Lady Bunny Shop. Todo está disponible en su país. Háganse una foto con mi marca y etiquétenme en Instagram y se asegurarán de salir en mis stories. Besos y cariños a todos. Link al Instagram de Bunny Corporation y Lady Bunny Shop en la descripción. ¡Adiós a todos! Amigas, nuestro cambio de imagen de hoy ha sido cancelado por el mal tiempo. Cielos, no arruinaremos nuestros geniales conjuntos. Como sea, esto va a lucirse. Amigas, incluso con estos conjuntos estamos estupendas. Amigas, ¿lo notaron? Hoy estábamos en el centro comercial y todos nos miraban. Sí, lo hacían, porque tú y yo parecemos excavadoras de gusanos. Rayos, estoy demasiado triste. Tomás. No, pa, deja de fingir que estás llorando. Lo hemos descubierto hace mucho tiempo. ¿En serio? Dentro de esta habitación no tenemos secretos. No, pa, vimos que te registraste en un sitio de citas. Ese era el falso, amigas, ¿entendido? Entonces, ¿vamos a salir o no? Lo haremos. Me pregunto cuáles serán las competencias para hoy con este tiempo lluvioso. Supongo que todos estaremos saltando en charcos. Chicas, debemos hacernos amigas de las consejeras. ¿Ser sus amigas? ¿Después de que ellas nos convirtieran en abono? Esa nunca. Amigas, ayer fue un día muy interesante. Las conejitas la pasaron mal. Ellas decían, ¿qué? Y las consejeras, conejitas, ustedes son abono. ¿Sí? ¿Les vieron las caras? Casi todas estallan de asombro. Sí, compañeras. Siempre supe que todas estaban celosas de las conejitas. Shusha, definitivamente tú no hueles a fresas. Debes usar un perfume. Escucha, Shusha, ¿no quieres salir ahora? Hay adultas hablando de cosas importantes. Quiero que me escuchen ahora, fresitas podridas. Ahora estoy en su equipo y todas ustedes tendrán que aguantarme a mí y a mi perfume. Shusha, tú estás en nuestro equipo, pero por accidente. Tú no digas más nada delante de ella. No sabes de lo que es capaz esa personita. Escúchenme, compañeras. Voy a mantener todos sus secretos conmigo y no los voy a mencionar. En serio, somos amigas. ¿Amigas? Pero eso no será durante el verano. ¿Cómo están, muchachos? ¿No quieren cambiar sus camisas por dinero? Ya váyanse, pepinos. Oye, no nos llames pepinas. Escuchen, ustedes mismos se llaman pimientos, pero en realidad son tontos. Y todos en la academia lo saben. Oh, bueno, si somos unos tontos, adelante, hagan algo. Vamos, intenten hacer algo a los geniales. Ah, ¿sí? No hay problema. Maestro Mike. Ey, ey, muchachos, ¿ya están peleando? El maestro Mike puede verlo todo aquí. Oh, por Dios, maestro Mike, ¿es amigo de estos idiotas? De acuerdo, muchachos, vámanos. Ya lárguense, pepinos. ¿Muchachos? Aquí tiene maestro Mike. El maestro Mike podrá comprar algo para el aliento. Es genial ser un pimiento. Sí, y el maestro Mike está de nuestro lado. Vamos a seguir jugando. Maestro Mike. Oh, Somer y Sol. ¿Cuáles son las competencias? Maestro Mike, como hoy llovió casi todo el día, hemos decidido sustituir las competencias por Noche de Adivinación. Genial. Bueno, entonces que sea Noche de Adivinación, ¿no? Maestro Mike. Lo esperamos. Nosotros también tenemos una predicción para usted. Solo espero que esa predicción me traiga suerte. Sí, muchachos, pasamos una mala racha este verano. Sí, no somos pimientos, somos pepinos. Muchachos, esto me da vergüenza. Yo ni siquiera creo que las chicas nos respeten ahora. Y el maestro Mike, ¿ya lo vieron? ¿Por qué está del lado de esas pimientos? El maestro Mike siempre se pone del lado de los más geniales. No, ellos no son geniales. Puede que seamos pepinos, pero... ¡Somos fuertes! Martín, ¿eres idiota? ¡Somos geniales! Hola, muchachos pepinos. ¿Qué está sucediendo aquí? Si nos llaman pepino de nuevo, las llamaremos estiércol. Vamos, muchachos, no se ofendan. Probablemente empezó la competencia, así que ¿por qué no asistimos? ¿Y no pueden darnos un respiro por una vez? Necesitamos puntos. También necesitamos puntos. Esas son no, conejitas. Están acabadas. ¿Por qué opino que al final del verano el premio va a ser increíble? Muchachos ya no son lo que eran. Ellos ya no son unos caballeros. De acuerdo, pepinos. Buena suerte. Vamos a luchar por el premio. Ah, y además, demostraremos a todos que no somos... Bueno, conejitas, nos vamos. ¡Las queremos! ¿Y ahora qué le sucede a los chicos? Solo están presumiendo. Bueno, amigas, yo ya estoy lista para competir. Yo también. ¿Cómo están, chicas crezas? Hoy harán predicciones. ¿Ustedes van a participar? Chicas, no dejemos entre ni entraron de todas formas. ¿Acaso ustedes piensan que somos sus amigas? No lo somos. De hecho, somos las fresas y ustedes las naranjas. No podemos ser amigas. Bueno, ¿saben? Pensamos que seríamos amigas. Son fresas y somos naranjas. Y ahora nosotras somos las más geniales de este campamento. Claro que no lo son, después de nosotras. Somos fresas. Todas las chicas quieren ser una fresa. ¿Y vamos a la noche de adivinación? Muy bien, nos vemos allí. Amigas. Oh, por Dios. Yo no quiero que nos vuelvan a tratar de esa manera. Chicas, pueden creer lo geniales que somos. Incluso ellas quieren ser nuestras amigas. Bueno, conoce nuestro pequeño secreto, ¿verdad? Shusha está aquí. ¿No quieren contarme el secreto? Shusha, no fuiste parte de nosotras, así que tú nunca vas a saber el secreto. Muy bien, muchachos. Todas las competencias se van a cancelar hoy, debido a que llovió todo el día. Y ellas decidieron hacer predicciones. Muchachos, créanos, todas estas predicciones se harán realidad este verano. De verdad. ¡Oh, esperamos que tengamos algo increíble! Amigas, los dedos. Ya tenemos suerte este verano. Nosotros, a diferencia de otros, no somos pepinos. Escuchen los pimientos. No les va a durar mucho. Y alguien nos está faltando de nuevo. Muchachos, si alguno de ustedes quiere palomitas o bebidas, tenemos a Shusha por allá. Estoy lista para vender. Hola a todos. Ya estamos listas para ganar esta competencia. Vamos, ¿y qué están esperando? Para aquellos que no lo sepan, se acaba de cancelar la competencia. Ahora van a hacer predicciones. Oigan, conejitas, ¿otra vez tarde? Para las que llegaron, recibirán menos 10 puntos. ¿Por qué? Ah, conejitas, definitivamente perderán. Baja la voz, eso es un poco duro, menos 10 puntos. Ni siquiera tendremos la competencia. Muy bien, empecemos. ¿Todos listos para descubrir lo que les espera en un futuro cercano? Hay que abrir la caja. Espero que me toque algo bueno y duradero esta vez. De acuerdo, la primera predicción es para las fresas. Amigas, estoy con ustedes. ¿Acaso soy yo? Las fresas son demasiado pretenciosas. No sé, pero tienen demasiada suerte de ser fresas. Pero a ellas no les gusta el rojo. Las fresas son rojas, se ven geniales así. De acuerdo, ustedes van a ser populares y exitosos en un futuro cercano. ¿Qué? ¿Entonces qué nos espera? ¡Oh, ahora se espera la popularidad y el éxito, no estén atentas! Oh, muchas gracias, Universo. Yo siempre quise ser una persona popular. Me pregunto de dónde sacaron las consejeras esas predicciones. Espero que ellas no las hayan escrito a mano. Y nuestra siguiente predicción es para... Las naranjas. ¡Wow, estamos listas! De acuerdo, y su predicción es... Convertirse en algo más brillante que el sol. ¡Adelante, naranjas! ¡Oh! ¡Seremos algo más brillante que el sol! ¡Bien! ¡Conquistaremos el mundo! No lo escucharon después de nosotras. Y no intenten pasarse, porque se quemarán. Oh, no se preocupen por eso. Por cierto, voy a ser el sol de todas ustedes para siempre. Oh, muy bien. Todas están recibiendo geniales predicciones. Probablemente nos quedemos con lo mejor. Amigas, siempre y cuando no sea lo opuesto, porque ya somos abono de vaca. Amigas, deben recordarlo. Ser abono no es algo realmente malo. Y lo siguiente es para la predicción. Las conejitas. Seguro que no pueden recibir algo bueno. ¿Cómo pueden estar seguras? Intuición. Conejitas, ustedes van a estar bien. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Lo sabemos! Las chicas geniales se vuelven simples. Aquí tienen ustedes su predicción para este verano. ¿Qué? Creo que a mí no me gusta mucho esa predicción. Debe haber algo mal con estas predicciones. Sí, yo tampoco me lo creo. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Es una broma. Intuición. Todavía nos quedan algunas predicciones. Y la próxima predicción es para... Los pepinos. Siendo honesto, tengo miedo de escucharla. Siento que si las conejitas se vuelven unas implonas, entonces... Apestaremos. Nosotros ya apestamos, muchachos. En eso tienes mucha razón, señor pepino. Decepciones y traiciones es lo que les espera ahora. ¿Qué? ¡Muchachos, no! Es cierto. Diana se vuelve simplona. Encuentra otro y luego romperá conmigo. ¿Por qué tenemos que escuchar esto? Era mejor hacer la competencia y pasar un buen rato. Créanos, muchachos. Nuestras predicciones se vuelven realidad. Tenemos mucha experiencia. Y la siguiente predicción es para... Los pimientos. ¡Somos geniales! Aquí está la predicción para este verano. Muchachos, por fin van a encontrar la felicidad. ¡Ey, esperen! Pero yo creo que es feliz conmigo. Esa soy yo, una linda fresa. Las predicciones dicen otra cosa, Shusha. Genial, tenemos suerte. Ahora podemos tener novias guapetonas. Shusha, mejor terminemos antes de que se acaben las vacaciones. Me temo que nadie te va a amar de la misma forma que lo hago yo. Oh, por Dios. ¿No les parece esto curioso? Todos reciben cosas buenas excepto nosotras y los pepinos. Aún falta el maestro Mike y las consejeras. De acuerdo, eso lo quiero ver ahora. La siguiente predicción es para el maestro Mike. Su más grande y mejor deseo pronto se volverá una realidad. Y le desestará al maestro Mike. No lo diré. Y la siguiente predicción es para las consejeras Summer y Sol. Oh, esto será muy interesante de escuchar. Ustedes brillarán y van a tener relaciones muy duraderas. Muy bien, muchachos. Muy buena suerte para todos. ¿Relaciones muy duraderas? ¿En serio? Solo esperemos que eso nos suceda aquí. Todo suena a que lo hicieron a propósito. Y esta noche, cuando oscurezca, los esperaremos a todos afuera de la zona de barbacoas para asar malvaviscos. Y contar historias de terror. Estas son las consejeras más divertidas que he conocido en toda mi vida. Nosotras asamos malvaviscos desde los cuatro años. ¿No se les ocurrió algo más original para hoy? Espero que la competencia valga la pena. ¿Qué tal, amigas? Es un día hermoso. Segundo planeado. ¿Cómo que es segundo planeado? Ustedes nunca van a saber el secreto. Finalmente, mi más grande sueño se hará realidad. ¿Y cuáles? No voy a decirlo. Muy bien, pimientos, parece que serán felices. Nosotros también lo creemos. Susa, hola, dos limonadas. De piña, por favor. Aquí tienen, chicas conejitas. Bueno, no tuvieron suerte con la predicción. Además, las fresas y yo tenemos un secreto. Susa, cierra la boca. Pero no se los diré porque yo no lo sé. Y solo Loren lo conoce. No lo entiendo. ¿Las fresas son amigas de las consejeras? Me parece un poco compuso. ¿Saben una cosa, amigas? No solo tenemos que demostrar que no somos abono. También tenemos que investigar el asunto. Amigas, hoy tenemos que conseguir información sobre esas consejeras. Porque para ser las mejores consejeras son muy extrañas. ¡Hola! ¿Y cómo está el clima? Naranjas, dejen de molestarnos. Nosotras no somos amigas. No sean así, fresas. Las naranjas son muy buenas personas. Nos vemos esta noche en la zona de barbacoas. ¡Gracias, Sol y Summer! ¿Te imaginas si las fresas y las naranjas se hicieran mejores, amigas? Serían una pandilla de histéricas. Sí, conejitas, llegó nuestro momento. Oh, universo, muchas gracias por esto. Shusha, no vueles muy alto o te caerás. En fin, amigas, tenemos que demostrar a todo el mundo cuanto antes que nosotras somos las más geniales. Y demostrarles que somos las conejitas. Muy bien, muchachos, llámenlo. ¿Llamar a quién? ¿A Tomás? ¿No contesta su teléfono? Esta vez sí lo hará. Díganle que venga, haremos un gran movimiento para vencer a los pimientos. Claro, llamaré y diré. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Apestamos. Somos unos pepinos rudos. Se reirá de nosotros. No apestamos, solo tenemos mala suerte. ¿Y qué queremos? Queremos ganar todas las competencias para conseguir puntos y triunfar. Relájate, Timmy. Todo estará bien, lo lograremos. De acuerdo, lo llamaré. ¿Hola? Oh, por fin atiendes. Eres una gallina. ¿Por qué eres una gallina? Tú solo eres una gallina. ¿Por qué no viniste aquí y nos decepcionaste, Tomás? Tomás, somos pepinos. Sí, somos pepinos. Y yo, y Bob, son pimientos. Trae tu trasero y decide. Hazlo o voy a besar a Nopa. Ya lo dije. Yo no dije eso, Tomás. Fue Martín. Y bien, Tomás, me preguntan cuándo vienes para acá. Le voy a patear el trasero si él no viene. Ok. Muy bien. ¿Qué dijo? Dijo que podría venir. ¿Y cuándo? No lo dijo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿También están sorprendidos por esas predicciones? Yo estoy teniendo la peor racha de toda mi vida, chicas. No está Tomás. Las consejeras son horribles. Y ahora soy una simplona. Hace que me duele la cabeza. Le está volando la cabeza a todos. Sí, no es divertido. Estas vacaciones se volvieron muy raras. Está bien, Tomás volverá. Y venceremos a las pimientas. Sí, dijo que estaría aquí pronto. No, Paggy, ¿por qué lloras ahora? Dijeron que Tomás estará aquí pronto. ¿Por qué se lo dijo a ellos primero y no a su novia? Tienes que admitir que Tomás es un idiota. Conejitas, todo estará bien. Se lo prometemos. Sí, muchachos, claro que todo va a estar bien. También se lo prometemos. Les enseñaremos quién manda por aquí. Nos vemos en la zona de barbacoas. Haremos malvaviscos. Hasta luego. Muy bien, creo que estoy motivado. El diablo con las pimientas. Los atraparemos como moscas. Como mosquitos. Se equivocaron de rivales. Amigos, hay algo extraño en nuestro acampamento. Vamos a comenzar la investigación. Y vamos a resolver este asunto. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós!